Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirme Que nunca soltien las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas